Buenos Aires es el mejor lugar para estar cerca de todo lo que no vas a alcanzar. Buenos Aires es otro invierno igual y es lo menos parecido al sol y al carnaval. Es un chico Buenos Aires que no se quiere mojar y que le da la espalda al río ancho casi como un mar. Buenos Aires es el mejor lugar para andar en multitudes y estar siempre en soledad. Buenos Aires es todo un palomar, de aves buenas que a sus alas arrojaron sal. Aletea Buenos Aires y no puede remontar y al fin arrastra como puede tantos sueños de volar. Como un tango interminable, con un paso indescifrable, baila enloquecida Buenos Aires. Buenos Aires es una lágrima que se escurre y se desliza en el cemento sin parar y lo hace arena. Buenos Aires es el mejor lugar para ir a ningún lado si te invita a caminar. Buenos Aires es el mejor lugar para ir a la espalda al río ancho. Buenos Aires es amable, brutal, tiene besos desde el alma, tiene garras de animal. ¿Qué te debo, Buenos Aires? ¿Cuál es el saldo final? Para que estemos mano a mano, cuánto tengo que pagar. Con héroes, con miserables, tela arañada de cables, aturdida aguanta Buenos Aires. Buenos Aires, con los que no tienen nada, con quienes se ven gigantes, va del brazo altiva a Buenos Aires. Buenos Aires es una fábrica de atorrantes, niños bien, de malevaje cultural que forman parte de tu viaje para bien y para mal. Como un tango interminable, con un paso indescifrable, baila enloquecida a Buenos Aires. Con la histérica mirada de las mujeres fatales, brilla y te enamora Buenos Aires. Buenos Aires es... Una lágrima que se escurre y se desliza en el cemento sin parar y lo hace arena, movediza, que no te deja escapar. 2 2 3 Gracias por ver el video.